¿Qué es la tortilla de papas? Yo voy a deciros como la hago yo, yo me gusta la papa así, porque quiero que se deshaga la sartén con el aceite, que sea casi una pasta, y mi secreto también, cebolla, me encanta que tenga cebolla, y casi cuanto más mejor, ¿vale? Todo esto lo pochamos en el aceite, poco a poco, al mínimo, y cuando esté todo bien pochadito, luego ya os digo como seguimos. Pero os voy a hacer una tortilla más rápida todavía, ¿vale? ¿Os acordáis antes que hemos cocido la papa en el microondas? Pues vamos a utilizar esta, no va a estar pochada en aceite, pero bueno, es una tortilla rápida, de última hora que me he acordado que cenar, y tengo papas cocidas de hace dos días, o del día anterior, así que hoy podemos hacer una tortilla rapidísimo, ¿vale? Vamos a preparar la cebolla, que también la haremos en el microondas, y ahora os digo en dos minutos cómo hacerla. Bueno, vamos con la tortilla, hemos salado un poco la cebolla y la papa, la patata, y ahí al mínimo. Poco a poco, moviéndolo cada poco, a mí me gusta que no dore, ¿vale? Que sea pochar, incluso a veces rompo la papa, en cuanto se esté pochando, porque luego os digo, cuando hagamos el corte de la papa, cómo me gusta verla a mí, eso va a gusto, nosotros le gusta poner la papa en daditos, pero bueno, cada uno cocina como aprendido, como sabio, o a gustos de cada uno, ¿vale? Así que ahí, poco a poco, le damos vuelta, y esto va a tardar un buen ratito, porque la tortilla de papas lleva su tiempo a hacerla. Bueno chicos y chicas, hemos tenido que hacer un parón, así que va a ser una tortilla que nos ha llevado horas, porque ha empezado a diluviar, y hemos tenido que bajar los vecinos, porque si no, el agua nos entraba dentro de casa. Os voy a enseñar una foto, para que veáis que es verdad. Ahí estamos, con el agua al cuello. ¡Oye, estrella, desperdicio cero! Así que nada chicos, vamos a acabar el tutorial de la tortilla. Quedamos en hacer una tortilla súper rápida, con las papas cocidas, que habíamos hecho tiempo atrás, un día antes o el mismo día, una tortilla de papas súper rápida. Hemos pochado también la cebolla en el microondas, la cortáis así, echéis aceite, tapáis, y como 10 minutos vais mirando, 10 minutos al microondas, ¿vale? Mira, ya que estáis, si alguna vez os sobra alguna papa pelada, esto lleva horas aquí. ¿Habéis visto? No se osida. Si la secáis bien, no se osida, no hace falta dejarla en agua, ¿vale? La dejáis, la ponéis dentro de un tupper y vale, ¿lo veis cómo está? No se osida para nada. Así que nada, esto cortamos las papas, igual que lo cortaríamos si estuviesen crudo. Ya os digo, esto es una tortilla de emergencia. Que en los 10 minutos que tarda en hacerse la cebolla y la papa, y luego cuajarla y ya está, porque la otra lleva más tiempo, porque en la sartén con el aceite yo lo dejo poco a poco, sin que se dore, ¿vale? Y aquí cascamos los huevos. Cascamos siempre fuera. Estadísticamente está comprobado que si nosotros cascamos aquí, batimos y volcamos en el mismo lado que hemos cascado el huevo, por el problema de la salmonera. Pero bueno, ahora ya no hay tanto problema, porque todos los huevos vienen lavados, vienen con fecha, etcétera, etcétera. Pero evitamos, además si cuajamos bien el huevo, tampoco hay peligro ninguno. Pero yo, por costumbre, nunca lo casco en el mismo bol, ¿vale? Por si acaso. Así evitamos. Cero problemas. Pero cada vez hay menos, o por lo menos se ve en la prensa, menos intoxicaciones. Claro, las de casa no se saben, ¿eh? En los bares, afortunadamente, y en bares y en restaurantes, cada vez menos, porque además se usa huevo pasturizado y los riesgos son mínimos o nulos. Pero bueno, en casa, eso, precauciones. Igual que la maonesa, yo no la haría nunca con huevo, ni incluso consumiéndola al día. Evito problemas. Así que nada, vamos a cuajar la tortilla. Bueno, como hemos hecho la papa en el microondas y la cebolla, es que no tenemos tiempo, porque es la tortilla a la carrera, vamos, la tortilla de emergencia. Así que yo también, hay gente que deja así cuajar la tortilla. La deja así y poco a poco va cuajando. Yo la revuelvo, ¿lo ves? La ayuda a cuajarse. Ahora, cuando ya casi tenemos, ¿veis? Como está casi cuajado, ahora sí que no la muevo y la dejo poco a poco que se cuaje. Y luego le damos la vuelta. Lo veis como ya está ahí el, de haberla dado un meneo, como está ahí el huevo casi, casi cuajado. Así que ahora la dejamos que cuaje por los dos lados. Bueno, yo le doy así vueltas también. ¿No veis como va cogiendo forma? Bueno, dos minutos más y volvemos a dar la vuelta. Bueno, y esta es la tortilla que hemos hecho pochando en aceite. Yo lo dejo en un colador para quitar todo el aceite, ¿vale? Para que quede sequita. Ahí. Y como antes, echamos el huevo y cuajamos. Bueno, mirad qué espectáculo, ¿eh? Como antes, damos vueltita para que quede redondita. Ese es mi secreto también. Las dos tortillas, la que hemos hecho con la papa y la cebolla al microondas y la otra que va pochada en aceite. Como veis, físicamente no sabemos quién es quién. Vamos a cortarla. ¡Suscríbete!